La película de expiación de Joe Wright se ambienta en el verano de 1935 y en ella una niña, Briony, que aspira a ser escritora, confunde realidades y acusa al amante de su hermana de violación, lo que cambia por completo la vida de la pared. Dario Marianelli fue el autor musical y por ello ganó. La película está narrada en tres partes. En la primera se relata cómo se suceden los acontecimientos que llevan al arresto e ingreso en prisión del joven falsamente acusado. En la segunda, años después, él ha salido de prisión y combate en la Segunda Guerra Mundial. Briony ejerce de enfermera, al igual que su hermana, aunque ambas no mantienen contacto. Y en la tercera, Briony, anciana y convertida en escritora de éxito, concede una entrevista donde explica lo sucedido verdaderamente. Durante toda la primera parte, unos 50 minutos, hay una predominancia absoluta de un tema musical, el de Briony. Briony, no es tanto un tema de personaje como del personaje. Empieza acompañando a la niña en el mismo comienzo de la película y es presentado con el sonido de la máquina de escribir integrado. Algo que en primera instancia parece un elemento simpático, dinámico y positivo que favorece la empatía del espectador con la pequeña, pero que acabará siendo determinante justo para todo lo contrario. Briony, no es tanto un tema como del personaje. Pero esta versión tan amable del tema durará poco. Ya en la segunda vez que aparece, se muestra como una música de maquinación, la de ella, la niña, que en lo sucesivo expondrá su carácter caprichoso y responsable. Pero es de especial importancia lo que genera a su alrededor y los espacios y personajes que invade, a los que martillea, provocando también en el espectador una sensación de incomodidad atosigante. Es una música que ya no es nada simpática ni positiva, que hostiga a todo el mundo y que tiene una propietaria, la que la maneja, la que la controla e impone. Y para que no quede duda alguna, este momento lo corrobora. Música En la segunda parte, los amantes se reencuentran y lejos de Briony pueden amarse. Surge ahora sí un tema de amor para ambos. De exquisita belleza, no exento de cierta tristeza por lo que les ha sucedido, pero al menos es una música de amor de ternura. Y después de haber estado casi 50 minutos siendo acosados por el tema de Briony, para el espectador esto es un verdadero anivio. Este tema tan abierto y expansivo será compartido por los dos personajes y sobre todo agradecido por el espectador. Pero Briony reaparece y además del modo más arrogante, su música anuncia su presencia antes de que ella siquiera aparezca. Aunque no es más que un pequeño susto, un falso aviso, porque ya nada será lo mismo. El tema ya no expresará su poder, sino su pesar y arrepentimiento, y llegará a ser una música de la que Briony parece querer desprenderse, limpiarse. Tanto es así que en sus siguientes apariciones será como una carga que arrastra. Y es con esa carga con la que va al reencuentro con su hermana. Será la última vez que llevará consigo el tema. Como se explica en la película, el tema romántico no surge del amor de los dos personajes, sino que les es dado por la propia Briony, que es quien narra en flashback la historia. Por tanto, y es absolutamente determinante entenderlo, es un tema a través del que habla Briony como el otro, el incómodo, el arrogante, el intrusivo, el invasivo, el martilleante, aquel que hizo tanto daño y que se ha vuelto en contra de su propietaria. Y fíjense, que en los créditos finales aparece prácticamente como pidiendo perdón y siendo de alguna manera perdonado. Un tema musical que también pasa por su propia expiación. Gracias. 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 Gracias.